Te pido que escuches solo un momento que me matan tus descontentos y me alejas cada día más Como digo, que hay días que no te comprendo, no encuentro paciente remedio, no sé a quererte más Siempre quiero volver a ti, siempre quiero que estés aquí Siempre quiero pensar que estoy loco de amarte así Me persigue vivir en esta ironía, que es adueña de mis pesadillas y no me deja respirar Siempre quiero volver a ti, siempre quiero que estés aquí Siempre quiero pensar que estoy loco de amarte así Siempre pides más de mí, siempre pienso en huir de ti Siempre quiero pensar que estoy loco de amarte así No es fácil estar contigo, pero no puedo vivir sin ti Me mata estar así Y sabrás lo más difícil que sea Siempre al final encontrarás aquí Aquí, 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 aquí Siempre quiero pensar que estoy loco de amarte así Siempre pides más de mí, siempre pienso en huir de ti Siempre quiero pensar que estoy loco de amarte así Loco perfume, loco de amarte así